Hoy en este vídeo, en este vídeo, vamos a grabar el libro este, pero mira, es que me pasa una cosa con el móvil que tiene fallos, que a lo mejor a 4 minutos el vídeo de repente se para. Entonces voy a hacer a lo mejor primera y segunda parte, porque luego cuando el vídeo se para no se puede grabar más, pero luego a la hora se puede grabar más, o sea que a lo mejor hago primera parte y segunda. Bueno, pero vamos a empezar ya. Rocas y litorales. Todos los animales que habitan. Bueno, vamos a pasar a páginas, bueno, varias páginas porque no puedo enseñar de todo. El delfín listado, frecuente que el punto verde. Delfín común, escaso. Delfín mular o de nariz de botella, frecuente. Reten, no se enfoca. La foca monje, muy escasa y rara. La verdad que muy poca. La tortuga boba, escasa. La tortuga verde, muy escasa y rara. La tortuga, la ult, muy escasa y rara. Los tiburones. El tiburón peregrino, muy escaso y raro. El tiburón blanco, muy escaso y raro. El tiburón zorro, escaso. El tiburón martillo, muy escaso y raro. El tiburón marrajo, amarillo, digo, escaso. Y voy a decir amarillo porque salió el punto amarillo. Todas las rayas. Nosotros una vez vimos una raya, gracias, que aquí no sale. Todos los peces arañas. Dilo que hemos visto. Los que hemos visto ha sido el escorpión, ¿no? Y el salvarriejo. Y este. Y el araña. Luego ya la víbora, se llama víbora. Y la rata, no. Luego mirad, toda la anguila, el esturión. La anguila europea. Que la vimos. Que la vimos en un video. Tenemos la barga, que es una como serpiente pequeña. Pero también un agujito. Sí, el falso congrio. El murión. Y la morena. Aunque se parezca mucho, no son los mismos, ¿eh? ¿Qué onda? Ya. La culebra de mar. ¿Qué sale aquí? El congrio. Vamos a pasar. El ochavo. Rompeteros. Rellenzuelos. Salmonete real. Que hemos visto. Este, que solo pone su nombre científico. El burro listado. El candil rubi. El pesacha. La castañuela. El tres colas. La cabrilla. El merillo. Y el serrano. Quedan uno aquí, ¿no? La verdad. La castañeta. Y este, que pone su nombre científico. El raspallón. Salgo obreado. Salgo picudo. Bueno, voy rápido si lees porque creo que se me va a acabar. Salgo, mojarra, magre. Caramel. Chucla. Chucla. Oblada. Boga. Salpa. Y chopa. A ver. Enseñate los frutazos y ya está. ¿Todo? Sí, todos los frutazos. Pero sin decir su nombre. Ya, si queréis ver vosotros el nombre, pues le dais el pause. Y lo veis. Lo que está haciendo, ¿dónde está? Dele, puedo. Mira. ¿Qué te? Ah, al principio. ¿Y los molucos? Los molucos son varios. Y abajo no da tiempo. Estas son los que menos hay. Ah, mira, ya está. Rápido. Bueno, sin nada. Tiempo grabando unas cosas que queremos. Hacemos la segunda parte. ¿Tiene la segunda parte. Sí, lo ya está. No. Este momento no salve, mira La cámara También se llama Centurio Crispado Gracias